Una investigación de la Universidad Manuela Beltrán detectó cuatro casos de inocentes que se encontraban en la cárcel pagando una condena. Las personas ya están en libertad. Lograron aclarar las cosas y acá estoy otra vez disfrutando mi libertad. Apolinar es zapatero y hoy después de aclarar que fue su plantado, cuenta su historia en casa. Se benefició de un programa gratuito que evalúa los procesos de personas privadas de la libertad que alegan su inocencia y consiguen que la justicia revise el caso. Hay pero bastante, bastante gente inocente por culpa de la justicia porque no le aclaran a uno. Como Apolinar, cuatro personas ya se encuentran en libertad. Estaba llorando yo un día y me dijo un señor llamado Manuel Mena, me dijo ¿por qué no habla con los muchachos? ¿De cuáles muchachos? De los que vienen los martes, ellos le pueden ayudar. Los internos que llevan meses o años o las familias que sufren el mismo drama de Apolinar pueden solicitar ayuda en el correo electrónico proyecto.inocencia.umv.edu.co Básicamente es para personas que estén purgando una condena, que ellos de todas maneras nos digan o aleguen su propia inocencia, que no tengan recursos económicos para costear un abogado. El programa denominado Inocencia inició en la picota de Bogotá y está pendiente del visto bueno del INPEC para implementarlo en otras cárceles. Hacemos una pausa y ya regresa.